Salen de esa cabina, sí, de esa cabina se hicieron, en esa cabina nacieron y así es como se baila la música que nace desde la mitad del mundo. ¡Escúchalo! Esto solo se escucha aquí, mira. ¡San, san, 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 san! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Cerramos así! ¡Chulo el sabor del Ecuador! Saludos para la banda, Changara de Indianápolis. Volvemos pronto especialmente para el Zapamela, para el Sevilla, Con especial palcebas para aquí Cuando se acompaña de parte de la amiga Michelle Venga pa' la Michi, venga pa' la Michi, venga pa' la Michi Dale el sabor Baila Rosita Baila Rosita Vamos a ver Dicen los un beso ni mucho menos uno arruma siempre Sencillamente, un con un saludo para que veas que sí Le quiere y si se te encima Organización Sangre en Solidaridad de Santo Gabino El Lobo Peñita, Anita, Montpelle Ese Marco, Zomberto, Miguelón, Juanito Hernández Encima, Encino, Quintana Ese José Lito, Hugo, Johnny Los que faltaron Llegó la Sangre en Solidaridad Llegó la Sangre en Solidaridad Aleluya Buena especial para S-Production Nos vemos la próxima semana El aniversario de la Sangre en Solidaridad Aquí mismo Sí Aquí no estamos Ajá Buena especial para la amiga China desde Conérico ¿Dónde anda la China? Chingue, chingue con su salud en nada que la veo, eh Baby ni llegó la China Ahí le va pa' la China Verde como la marihuana, amarillo como el recisor, como siempre, puro Ferris Avenue Hueco es Nueva York Pani, capo y el carita Dale, Rosita Dale, Rosita Que chulo es el pueblo Y famoso chulo, que son de los románticos del salón Vengan los románticos Románticos del salón Rosita Para acá te quiero Dice, ya venimos, ya llegamos Venimos a saludar al mero, mero, chingón De la noche Contigo, Corjito, rumba y nada más Un saludo para Yasmina, Lilloni Y los que mataron de mañana y siempre Contigo, romeros de corazón Por siempre y para siempre Felicidades, Daisy Omar Hoy los cinco playas que Dios los bendiga Happy Verde Dale, cumbia Abuelo Dale, cumbia Dale, cumbia Ya se va Ya se va Antes de morir queremos hacer insomnia Toda la banda solidaria, como siempre Que nos lleve en su memoria Lo mejoro en la inserción La banda más chingona de Nueva York Que suene Una nueva era Una nueva era Imparable moral El Jolly Camping Ese de mis bases Denison y Kevin Dan Y Kevin Hernández En 60 minutos El sonido impactante Deni Sánchez En 60 minutos El chino 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 Gustavo Gustavo Yasmín Y el chef Que le hace de todo De todo Le hace de todo ¡Hala el sabor! ¡Ajá! Y esto Va en homenaje Al gallete Y el escuador del nero Hoy danza bonita ¡Hala el chino! 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 Jorge Rumba Sonido Nueva Rumba Jorge Rumba La audición perfecta ¡Hala el chino! ¡Hala el chino!